Atención, emergencia sanitaria en Rivas, emergencia sanitaria en Rivas, emergencia sanitaria. Con la mente despejada y girando de ilusión, creemos en nuestro pueblo, creen muchos puntos mejor. ¡Trabajos mi despacio, hombre! ¡Un poquito más alegría! ¡Darle un poquito de ritmo! Con más colores, educación en valores, el aire limpio, de toxinas y de olores, porque mata la producción toda mala, tenemos una que le senta la locuna. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste a unos días de barrios cercanos y buscabas una aldea de baño? Esa aldea donde es su moción. Presidenta, acceso a la M50 y un hospital público y de calidad. Más propuestas, sobran más casas que apuestas, porque en Rivas nos gusta más otra fiesta. ¡Atención! Emergencia climática en Rivas, emergencia climática, emergencia climática, atención, emergencia climática en Rivas. ¡Atención! ¡Atención! Me paso el día mirando, mi blog, mi mail, mi whatsapp, dando like el Instagram. Tengo los dedos muy inflamados, el cuello tengo muy distrojado. Tengo la vista fatal, pero una gran vida social. Comparto todo el día con mi madre y con tu tía. Mando una foto, instalo una app, uso un hashtag ahora en Telegram. Me huele la cabeza, pierdo la razón, me dice mi pareja que padezco una obsesión. ¡Se me ha puesto el el cuerpo malo! Se me ha puesto malo. Se me ha puesto malo. ¡Se me ha puesto malo! Este má Favor, mi図ito llanto. No recaso el día llanto. Mis followers mientras tanto, no paran de retuillar. Tengo los dedos muy inflamados, el cuello tengo muy disfrutado Tengo la risa fatal, pero una gran vida social Que vayas al Colorado, hacerte un serfimolón De viajes de cien casados, justo al borde del camión No encontramos un pasito para o lado, el brazo más tal al lado Y ahora le falta una tierra y te haces un volado De mente, de mente, esto es de mente Se mire como se mire, esto es de mente Que me meten la rabieta, o si se ha puesto llorón De mente, de mente, esto es de mente Se mire como se mire, esto es de mente De mente, de mente Que a las siete de la mañana, en el negro en un vagón Que a las siete de la mañana, en el negro en un vagón De mente, de mente, esto es de mente De mente 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 Cantando y bailando sin deberes Fiestas con el culo al aire En carnaval, saca lo que eres Fiestas con el culo al aire Hasta que no se te la cancionas Fiestas con el culo al aire Un saludito para el alcalde Fiestas con el culo al aire Y sin fines para el calde Fiestas con el culo al aire Ese es el que educativa Fiestas con el culo al aire Fiestas con el culo al aire